Música Hola, mi nombre es Iván Torres, yo soy de la isla de Vieques, Puerto Rico. Vieques es famoso por tener la mejor bahía bioluminescente del mundo, las playas más bonitas del Caribe y por la lucha en contra de la ocupación de la marina de los Estados Unidos. Terminé mi estudio y regresé a mi isla. Es ahí que se me ocurre la idea de poder empezar una empresa local. Y entre esas ideas, la que salió por encima de todas fue la de hacer ron. Hacer ron de manera artesanal, como se hace en los montes, en las quebradas de Vieques y de Puerto Rico. Con la ayuda del municipio de Vieques, nosotros conseguimos este edificio. Son unas facilidades que antes le pertenecían a la marina de guerra de los Estados Unidos. El edificio cuenta con el espacio necesario para nosotros hacer nuestra destilería y todo el proceso. Y al día de hoy lo hemos renovado, se ha pintado, se ha reparado y está prácticamente listo para la instalación de los equipos. El edificio no cuenta con la infraestructura de energía eléctrica. Y al momento estamos trabajando con ayuda del municipio de Vieques para que la Autoridad de Energía Eléctrica haga la instalación. Para tener energía eléctrica en este edificio, la Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico nos estimó en alrededor de 25 mil dólares para el tendido eléctrico y la infraestructura. Esa es la infraestructura que nosotros necesitamos para que este proyecto pueda comenzar. El propósito de esta campaña es poder tener los fondos necesarios para que esa infraestructura que necesita este edificio, la podamos construir, la podamos costear. Así que agradecemos las donaciones y las ayudas que nos puedan dar, porque así Crab Island puede ser el primer ron artesanal hecho en la isla de Vieques. Síganos por las redes sociales, háganos todas las preguntas que quieran hacer, estaremos informándoles del progreso de la destilería. Nos pueden escribir también por email, toda la información va a estar aquí como parte de esta campaña. Y espérenlo pronto, porque pronto llega Crab Island Ron. ¡Gracias!